Tal vez la decisión fundamental que este gobierno de izquierda tiene que adoptar es en qué sectores va a decidir sostener su programa y su base social. Chile está viviendo un momento de una disputa y de una polarización social muy fuerte. La mayoría de la población se ha manifestado por un cambio importante al modelo neoliberal, pero al mismo tiempo las preocupaciones que ocupan la agenda política y ciudadana tienen que ver con temas que son característicos de la derecha. La migración y su criminalización, la delincuencia, el narcotráfico, aparecen como las preocupaciones más urgentes de las personas. Por lo tanto, por izquierda y por derecha se está jugando una disputa social muy fuerte de este sentido común de masa, que si bien es antineoliberal, sigue siendo profundamente arribista e individualista. Han sido muchos años de neoliberalismo. En los últimos dos años, desde el 2019, que comienza la revuelta popular, hasta ahora, se han renovado todos los cargos de elección popular en el país. Ha habido cinco elecciones. Y además, se ha celebrado un referéndum por la nueva constitución y se ha elegido un órgano constituyente. Son muchas elecciones. De este corto ciclo electoral tan intenso, se puede extraer una lección acerca del comportamiento electoral. Cuando la abstención electoral es muy alta, el resultado es más conservador. Cuando la participación electoral crece, el resultado es más favorable a la izquierda. Esto quiere decir que los sectores populares tienen un rol decisivo en el desenlace de las elecciones, pero que, sin embargo, no consideran que cualquier elección valga la pena o que en cualquier elección se juega algo que les interese. En la primera vuelta presidencial, la abstención fue muy alta. Y el candidato de la extrema derecha pasó a la segunda vuelta en primer lugar. En Chile, siempre ha ganado la presidencia el candidato que pasa en primer lugar a la segunda vuelta. Esta fue la primera excepción. ¿Qué sucedió? Sucedió que los sectores populares más empobrecidos y los sectores de movimientos sociales más organizados no fueron a apoyar a Boric en la elección presidencial durante la primera vuelta, ni se movilizaron ni llamaron activamente a votar por él. Pero ante el riesgo de la extrema derecha, para la segunda vuelta, eso cambia. Y se despliegan ampliamente en todo el país muchísimos sectores y la abstención electoral retrocede de manera muy fuerte en las mujeres, los barrios populares urbanos más pobres y las zonas de sacrificio, que son esos lugares donde el extractivismo ha dejado sin agua o sin condiciones de salud a la población. Eso permite que la participación electoral crezca mucho y eso es lo que le da el triunfo a Boric. Entonces, ¿por qué es importante este punto? Porque esos sectores van a votar en contra de Castro. No van a votar con una confianza profunda, íntima, en la izquierda que representa a Boric. Eso tiene una explicación, que también es larga y tiene que ver con el comportamiento del Frente Amplio durante la revuelta popular. La pregunta es, ¿en quién se va a sostener Boric para gobernar? En quienes le dieron su amplio apoyo popular para impedir el avance de la extrema derecha o en los sectores de los partidos de centro, partidos social-liberales, que fueron ampliamente impugnados durante la revuelta y el estallido social. En estos primeros 100 días podemos ver que hay señales muy claras de ir incorporando cada vez más apuestos más claves a sectores de estos partidos social-liberales, principalmente al Partido Socialista, que no es un partido de izquierda, es un partido que ha administrado el neoliberalismo durante estas décadas. y eso ha sido una decepción importante para la población. Por otro lado, está el problema, en mi opinión, de no asumir el conflicto social que está abierto en el país. El gobierno de Boric ha tenido un discurso muy conciliador de situarse por encima del enfrentamiento. En un sentido está bien, no sería correcto que hablara en un lenguaje permanente de enfrentamiento. Sin embargo, desde un lugar de gobierno, con un gobierno que tiene un programa de transformación social en materias importantes, a mí me parece que es necesario poder plantear a la población las tareas políticas que están por delante, porque esas tareas tienen enemigos y tienen opositores. Y la derecha, en un lugar de oposición, tiene además un espacio más cómodo para hablar y cuenta, por supuesto, con los medios hegemónicos. Sin embargo, ha habido, yo pienso que mucho miedo a la reacción del gran empresariado, a la reacción de los sectores más reaccionarios y algunas medidas contrarias a la represión, por ejemplo, que el gobierno había prometido, se han seguido implementando. Tal vez la más importante es la militarización del Gualmapu, que es el territorio ancestral del pueblo mapuche, que continúa militarizado. Por otro lado, no ha habido un abordaje profundo ni serio de reforma policial, que eso fue muy importante producto de la violación sistemática de los derechos humanos durante la revuelta, ni de libertad de los presos políticos. Y esas dos cuestiones fueron centrales en la campaña de Gabriel Boric y para que la gente lo apoyara. Entonces, estamos preocupadas, esa es la verdad, porque sabemos que existe la posibilidad de que hayan sectores de la población muy amplio para empujar un proyecto de transformación, pero no tenemos la certeza de que este gobierno decida confiar y sostenerse en esos sectores. Gracias. 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 Gracias.